...de tiempo completo iniciando juegos, es un pitcher de buena velocidad también, siempre ese es el detalle, las bases por bolas hoy... ...trabajo del equipo, ahí está. Fuerte por la intermedia, le brinca feo a González, pero hace la jugada y tira horrible a la inicial. Error para la segunda base, siguen los pecados de los venados, vamos a ver si este cuesta, ya está en posición. Rivera acaba de conectar en este juego su primer imparable. Lejos para el izquierdo, vamos a ver, para atrás, para atrás, no va a regresar, una salvajada de Batazo. El cuadrangular de dos carreras de Jason Bott, señoras y señores, juego nuevo. ¡Qué tremendo cañonazo! Y sobre todo, elevadísimo Jason Bott. Vimos el poder al lado zurdo, por allá en Culiacán. ¡Qué tremendo Batazo! Yo creo que no te imaginarías cuadrangulares o tantos en este parque, pero este, sin duda alguna, era uno de los que en todo caso lo pudieras esperar... ...aunque quién sabe si Bott se estaba tan seguro que la pelota se iba a ir. No, estaba deprimido. Es muy elevado. Vea usted cómo baja la cabeza inmediatamente Jason Bott y dice, fallé. ...y la sacó por el izquierdo. Cuadrangular de dos carreras. ¿Se acuerda que le dije la última vez que pegó cuadrangular? Por lo pronto va a costar picharas. Pablo Nieblas, un pitcher que ha sido relevo intermedio en esta campaña con los venados de Mazatlán, pero ha sido más un pitcher de uno importante en el caso de Nieblas, abajo la pichara, hace el contacto en rola.